Estoy preparando porque es un proceso natural y no quiero caer en el pánico de la muerte. Margarita Portillo, quien fuera la viuda de Andrés García, nos relataba hace apenas unas semanas cuál era el estado de salud del primer actor. Está delicado porque ha adelgazado y se va debilitando poco a poco, que es un proceso. Pero Andrés ya nos había regalado unas últimas palabras antes de que nos dijera adiós. Y me dice pues que esto es hasta que Dios quiera. Este 4 de abril se reportó su partida a los 81 años, luego de vivir varios años con cirrosis y presentar malestares de salud que le dificultaban la movilidad y lo mantenían con constantes recaídas. Me pusieron para sacarme la sangre, cuatro o cinco piquetes buscando las venas. Aunque si bien no se ha revelado la causa de la muerte oficial, la desmejoría que presentaba su cuerpo era muy notoria. El acento ya luego es, si me llevan a cremar, nos corrimos una lanchita y la encendíamos ahí conmigo. Recordemos que fueron los mismos familiares quienes nos dieron a conocer su deceso. Y a raíz de ello, la cantante Anaí se pronunció con un conmovedor mensaje, pues ambos eran grandes amigos. No encuentro las palabras. Te doy gracias a Dios por haberme dado el regalo de tu cariño. Sé que ya estás en un lugar mejor. Te voy a querer y recordar toda mi vida, con todo mi corazón. Mi adorado Andrés escribió. El actor de grandes películas como Pedro Navajas, El macho bionic y Tintorera también participó en varias telenovelas como El privilegio de amar, Ana del aire, Velo de novia, Escándalo, Mujeres engañadas, El cuerpo del deseo, entre otras. Pero su vida amorosa también se dio mucho de qué hablar, pues se casó varias veces. Sandra Vale se convirtió en su primera esposa en 1967, pero al cabo de seis años de matrimonio y dos hijos, Andrés García Jr. y Leonardo García, dieron por terminado su matrimonio. Un año después de su separación, se volvió a casar, pero esta vez con Fernanda Ampudia, con quien tuvo a su única hija, Andrea García. Sin embargo, el amor también se acabó terminando por disolver el matrimonio. La tercera esposa de Andrés García fue Sone Infante, sobrina de Pedro Infante. Ambos se dieron el sí en 1980, y aunque parecía que por fin el actor había sentado cabeza, anunciaron su separación tres años después. Y como azar del destino, doce años después, coincidió con Margarita Portillo, su última esposa, la pareja que lo acompañaría hasta el final de sus días. Eso sí, también pasaron por altibajos, porque a mediados del año 2020, el mismo Andrés reveló que se había separado de ella. Sin embargo, al término de un año de su separación, retomaron su vida juntos. Margarita se convirtió en su soporte, su sostén y su fortaleza para que lograra una pronta recuperación, misma de la que no volvió a ver la luz. Por cierto, antes de irme, te invito a que te enteres cómo Adamari López arremete contra Piqué. Aquí te lo dejo.